Y como esto es algo nuevo, me presento, Michael Jiménez, dice Esta es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a una piba de buenos modales, y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosos señales Un día me dijo, mira negro no me sales, de la saladita la ropita no me cabe Y ahora quiere que me ponga ropa cara, valenciaga, cuchiprada, valenciaga, cuchiprada Pero de eso mami no tengo nada, y quiere que me ponga ropa cara, valenciaga, cuchiprada Valenciaga, cuchiprada, pero de eso mami no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton, buscando un saquito y un buen cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo, pa' el otro día devolverlo Pidiendo el auto prestado pa' recogerla, perfumadito pa' poder verla Peinadito como niño pa' la escuela, como el pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron, todas las cosas que en el barrio me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona, soy cumbiero y que se joda Y ahora quiere que me ponga ropa cara, valenciaga, cuchiprada, valenciaga, cuchiprada Pero de eso mami no tengo nada, y quiere que me ponga ropa cara, valenciaga, cuchiprada, valenciaga, cuchiprada Pero de eso mami no tengo nada Pinky Records Y así larguito, Michael Jiménez Ahora ya sabes Y fíjate vos Y así larguito, Michael Jiménez Y así larguito, Michael Jiménez Y así larguito, Michael Jiménez